No olvides suscribirte al canal, dale click a la campanita para recibir una notificación cada que suba un video. Y subió lo en sus vore Marquinhos. Pero aquí hay algunas indicaciones. Y así, Edinson Cavani. 9-a minuto. Un golpe, удар 1-0. Como уверенно, como уверенно, líder de la Uruguaia. Otra un golpe. 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 En este partido, en este partido, en este partido 5 veces, ahora ya 6 veces, открывó el partido en el partido. Y es como fue hoy. 1-0, Urugua, впереди. La сбora de Urugua, 7,5 años, no ganó en Centenario, en su ciudadano, en su propio estadio. Un partido, en su ciudadano, en su ciudadano, en su ciudadano, en su ciudadano, Y 1-1 Yo decía que Neymar le da un espacio Y da un 15 minutos no utiliza Y luego Golubia y Paulinho Y ya está listo Y 1-1 Y aquí está указание Para el centro Pero ahora un повтор Euu Y ya está listo Y lo estoy listo Y ya está listo Y la de un 15 minutos Y ya está listo Y Aaria Y ya está listo Y ya está listo Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. 73 en Montevideo en el Estadio Centenario. Largo el balón para Neymar. Logra escapar Neymar, 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 Neymar. Por arriba, gol... Gol... De Brasil en 74 minutos escapó en velocidad de Neymar y definió como los grandes, como los que saben. En el toque sutil de pierna derecha por arriba de la salida del arquero Silva para marcar su quinto gol en este camino rumbo a Rusia 2018. Para notar el tercero de los brasileños, Brasil 3, Uruguay 1, Neymar escapó, que con una excepcional definición marcó el tercero del equipo visitante. Fútbol es estrategia, es táctica, es orden, pero también es sentimiento, pero sobre todo arte. Esto es una jugadota, esto es una jugadota, una gran definición de Neymar, que ha hecho lo que ha querido con la defensa de Brasil o de Uruguay con Brasil. Y siempre por ese mismo sector ha sido totalmente incontrolable, es más, se escapa una patada que puede ser expulsión de Coates. Esa patada es expulsión de Coates. De minutos ha sido un calvario para un Uruguay que puso, luchó, pero termina perdiendo. Tocando Brasil ahí al borde del área, miren el centro, gol... Gol... Gol es el cuarto... Paulinho otra vez, y su hat-trick. La gente se retira en masa. La gente abandona las tribunas. Pero hay que seguir con esto, ¿eh? Esto sigue, esto va a seguir en Lima, y después habrá cuatro capítulos más... Que no... Que no... Que no... Que no...